Datos 2.0 Julio, como tú bien lo acabas de mencionar miembro de la dirección política del PSV del municipio de San Felipe y comisionada estadada de la ONA Yaracuy hoy, siguiendo la intuición de nuestro presidente Nicolás Maduro nos encontramos en nuestra sede contribuyendo al fortalecimiento de la revolución al fortalecimiento de un instrumento básico que nos llamó a nuestro presidente Nicolás Maduro apoyar lo que es la carnetización del carnet de la patria hoy hemos venido a apoyar unos sectores populares que apoyan a la revolución como es el sector de caja de agua el sector de la ascensión donde vamos a estar carnetizando a nuestro pueblo para que así ese instrumento le sirva a nuestro presidente Nicolás Maduro en primera instancia precisar todavía a quien no le ha llegado quien no le ha llegado en la ayuda social para darle la ayuda social segundo, para que los patriotas, los revolucionarios los antiimperialistas que nos duele la patria nos identifiquemos con el carnet de la patria y decirle que estamos con la revolución que queremos al presidente Nicolás Maduro como presidente que vamos a defender a este proyecto del país que empezó Bolívar, continuó Chávez y hoy le toca a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro seguirlo, es por eso que hoy bueno, invitamos a la colectividad en que los diferentes puntos de carnetización del carnet de la patria se acerquen con orgullo, con compromiso con algarabía, con fiesta porque los bolivarianos somos alegría somos paz en estos momentos que la patria nos ha llamado a tener conciencia en estos momentos que la patria nos ha llamado a tener principios fundamentales que es la paz de Venezuela aprovechamos esta oportunidad de hacerle un llamado a la paz que los bolivarianos vamos a instrumentos de garantizar la paz vamos a garantizar el compromiso con la revolución vamos a garantizar el compromiso con la patria y es por eso que los bolivarianos estamos hoy de fiesta ya en los próximos días el primero de mayo nuestro presidente Nicolás Maduro ha convocado a todos los obreros todos los trabajadores a todos los simpatizantes a la gran marcha de los obreros a la gran marcha de los trabajadores a garantizar la paz y para que la revolución continúe y estoy seguro que más tarde que nunca vamos a derrotar las guarimbas vamos a derrotar el terrorismo y vamos a derrotar el golpe de estado que está en desarrollo gracias a la política del presidente Nicolás Maduro y gracias a un pueblo valiente que ha sabido defender sus logros datos 2.0 el pueblo comunicador en la red gracias a todos. ¡Gracias!